¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para divertirte necesitas un escuadrón de 4 amigos Si no tienes un escuadrón Ya sea un amigo más Dos amigos más O el escuadrón completo Si puedes jugar tú solo Si puedes hacer las misiones tú solo Pero como pueden ver Bueno ahorita lo verán Cuando juegas tú solo Te asignan Tres Tres AI Tres personajes de inteligencia artificial O sea la computadora Que le decimos Y A veces puede ser muy torpe la computadora A veces hay momentos en los cuales Se te atraviesan enfrente No pasa muy seguido Pero se te atraviesan enfrente O O no te diviertes Por lo mismo de que no estás interactuando con tus amigos O sea que Si vas a jugar Si tres de tus amigos van a comprar este juego Te lo recomiendo Es una Es una excelente Forma De jugar en conjunto Pero si Vas a jugarlo tú solo En lo personal Y mira me atropellé a alguien ahí En lo personal Este No No lo recomiendo Si vas a jugar tú solo Aunque Pues puedes hacer todo Así como en The Division Yo Jugué The Division yo solito Y lo hice todo yo solo En The Division Este Pero cuando jugué con Con mi amigo Raúl El fantasma demoníaco Este Se sentía más divertido Estaba Muy divertido Cuando juegas con amigos Pero cuando juegas tú solo Está un poco Digamos Aburrido Tú solito Pero puedes hacer todo Lo puedes hacer tú solo Todo De hecho Este Creo Bueno como les digo Les agregan tres Este Tres jugadores De computadora Te los agregan Para que puedas jugar con ellos Pero hay momentos En los cuales Este La 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 Inteligencia artificial Es un poco torpe Hay muchos Bueno Quiero hablar de la ambientación La ambientación es Tremenda La ambientación se siente muy bien Muy padre Muy suave Yo creo que Las montañas Todo 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 Está Muy bien Este Mira como ahí Quise sincronizar un tiro Y no me Y no me lo sincronizó El 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 Compañero Pero bueno Anyways Este Anyways Como dicen los gringos Como les decía La ambientación es una tremenda pasada Creo que Han recreado muy bien Lo que es Bolivia Aunque yo nunca he estado en Bolivia Pero lo han recreado muy bien El único problemita Que he tenido Desde que Salieron con el primer Tráiler Es que Es verdad Que hay un Digamos Es un Este Es un Es una organización mexicana La que está en Bolivia Y es la que está Creo que es la que La que está Este Encargada de lo que es Todo lo de la droga ¿Verdad? Entonces Todos los Todos los enemigos Brother Tienen el español De México Brother Entonces Esto es en lo personal Me molesta un poquito Nada más Porque yo quisiera Que Que los Los Este Los que están En la organización Tuvieran la misma O sea Tuvieran voz Boliviana O sea Fuera una voz Localizada en Bolivia Y yo sé que Que supuestamente Son mexicanos Los que están allá Pero Es lógico que Tienen que tener Algunos Tienen que tener Algunas personas De Bolivia Pero 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 Todos hablan El español De 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 México Ahora Hay unas Hay unas Creo que hay unas No sé si hay unos Unos EIs Los que andan corriendo Por la calle No sé si ellos Hablan la voz O sea Tienen el acento Y Y Y la voz La voz boliviana ¿Verdad? No estoy muy seguro De eso Pero Este Pero En ese aspecto Como les digo Que todos hablen El mismo Español Mexicano Como que No me gusta En esta parte De aquí Estamos viendo Todo el arsenal Que tenemos No tenemos disponible Porque esta es la beta Pero bueno Todo el arsenal Que van a tener Disponible Cuando salga El juego Completo Tienen armas De De asalto Rifles de asalto Tienen pistolas Tienen snipers Tienen subfusiles Una gran variedad De De equipamiento Brother Está Buenísimo Buenísimo Esa parte Si está muy buena Y cada arma Se puede personalizar A la forma Como tú quieras También El personaje También lo puedes Este Lo puedes Personalizar A la forma Que tú desees Y hay este Hay muchísimas Formas de Personalizar De personalizar Perdón A los personajes Al personaje Tuyo Desde gorras Hasta Gorras Chamarras ¿Qué les Pantalones Rodilleras Guantes Mochilas O sea Hay una Infinidad De 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 Personal 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 Personalificación Perdón También En lo que es Las habilidades Y todo eso El mapa Táctico Estamos viendo El mapa Táctico Es una Pequeña Parte Es una Pequeña Parte Tengo una Pequeñita Parte De lo que es El mapa En lo que Estábamos Haciendo La beta De ahí Está Todo 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 Eso Que está La forma De arriba La parte Norte Digamos La parte Oeste La parte Sur Y la parte Oeste O sea Es una Tienes Mucho terreno Para recorrer Y creo Que va a haber Mucho Diferentes Este Diferentes Como Estados De tiempo Digamos Como Nieve Que más Nieve Verano Invierno Invierno Y la nieve Es lo mismo Bueno Invierno Y verano Y diferentes Estaciones De Estaciones Del tiempo Pues Digamos Los autos Otra cosa Que también Este No es muy Mala La conducción Si es buena Y todo Pero Este Hay autos Deportivos Que puedes Ir en la carretera De tierra Y todo eso Hay autos Como Y otra cosa Si te sales De la carretera No importa Porque los autos Nunca Se revientan Bueno Si se revientan Si explotan Pero aguantan Un montón Un montón Este Bueno Pues que más Les puedo decir Creo que no Vas a necesitar Creo que no Va a ser todo el tiempo En línea Creo que va a haber Momentos en los que Tú puedes jugar Tú solo Si no tienes Amigos Y este Está bien eso Porque bueno Los que no tengan Amigos O los que no estén Conectados al internet Pues como quieran Poder jugar el juego Si se me ha olvidado Algo otra cosa Pues lo pueden poner Ustedes en los comentarios Cualquier Cualquier pregunta Que tengan Lo pueden poner En los comentarios Esta fue la beta Cerrada Que Que logramos jugar Que logré jugar Este Con un código Que Que logré conseguir De Ubisoft Pero bueno Sigan viendo El gameplay Les voy a dejar Todo el gameplay Son como 30 minutos De gameplay Que grabé Así es que Espero y les guste Y como les digo Cualquier pregunta Que tengan Ponganlo en los comentarios Y ahí les voy a Tratar la manera De responder Porque ahorita Este No tengo No tengo muy fresco Lo de la beta Porque ya pasó Hace unos días Lo que pasó Fue que grabé Y luego me fui De viaje Y por eso Es que no pude Hacerlo luego Pero bueno No olviden Entonces dejar un like Poner sus comentarios Y lo más importante De todo Suscríbanse al canal Para más contenido Cuídense Y los veremos En el próximo video Próximo directo Lo que sea Muchísimas Muchísimas gracias Recuerden Pongan sus preguntas En la parte de los comentarios Ahí estamos Al 100 Hasta la próxima amigos Morió un hongo Miren esto, una caja de armas Bien, piloteo yo Por favor, desde lo que pasó esa vez ya no me has dejado conducir Miren esto, una caja de armas 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 Miren esto Miren esto, una caja de armas ¡Estoy bien, conchita! ¡Listos para disparar! ¡Murió uno! ¡Los pusimos en alerta! ¡Carajo! ¡Los están atacando! ¡Cúbranse! ¡Objetivo abatido! ¡Todo bien! ¿Estamos enteros? ¡Pl基本! ¡Suscríbete al canal! ¡Losotros! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por favor! ¡Listo! 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 Yo decía a los colombianos, un cargamento de superfunga. ¡Listo! 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 Dron en el aire. Veo un tercero. Veo a otro. Llevan cinco. ¡Listo! ¡Ven! De agrupación. Entendido. ¡Hey! Dos matones del cártel. Al lado del campo de fútbol. ¡Listo! ¡Listo! ¡Le hacéis! ¡Listo! La Comisión. ¡Morre pago! ¡Allá está, copa! ¡Órale! ¡Va a matar a sus caballos! ¡Cringos hijos de su puta madre! ¡Métanle la verga a todos esos putos! Mátenlo. Saben que estamos aquí. ¡El teniente se escapa! ¡Fuego a discreción! ¡Vamos! Con el dinero que tiene el cártel uno esperaría una medalla. Con el dinero que tiene el cártel uno esperaría una medalla. ¡Fuego a discreción! 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 Sí, bueno, siempre podemos salir en busca de otro helicóptero, ¿no? ¡Fuego a discreción! 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 ¡Fuego a discreción Y la demanda aceptó las bases de su depravada y sádica relación. Como dicen los blancos, que muy bien tiene la voz. Gracias. 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 No molestes a los... ¿Están bien? Me encanta este trabajo. Puta madre. Ya está. Entrego las armas. Cabrón, era un agente grande. Adelante, luego los alcanzo. Coopera y todo saldrá bien. ¡Paz, paz, paz! Quédate quieto. Adelante, luego los encuentro. K. No, no, no. Oye, que no. Fue contra el malo. Lo que ya pasa. Vuelve. Vuelve. Ostras de Javier al Espíritu. Vuelve. 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 ¡Vuelve! Seguida, eterno. Vuelve. Vuelve. ¿Vuelve. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?